¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de unboxing, sí, otro unboxing, básicamente he hecho muchos videos de este tipo porque aprovechamos las promociones que hay en distintas páginas de internet, ya sea Amazon, grupos de Facebook y en este caso hicimos una compra directamente desde Shopee, sí, esta página según yo es china, tailandesa, filipina, no estoy muy seguro, solo sé que es del otro lado del charco, de muy 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 del otro lado y aquí conseguimos esta super pieza a un precio que la verdad no lo tenía que dejar pasar, ojo si les voy a platicar cuánto fue lo que pagué, si pagué envío, básicamente también este video se hace una por el canal para hacer un unboxing, dos porque el cliente, la persona que lo está vendiendo siempre ponen que hagan un video cuando destapen el paquete para cualquier reclamación, ellos vean que no lo estás tratando de hacer un fraude y vean si llegó mal, si no te llegó lo que esperabas, te regresen tu dinero, básicamente son dos, una porque son un unboxing para mi canal, dos por si llegara a recibir piedras o algo que sea totalmente diferente a lo que pedí, no los reembolsen ese dinero, pues vamos a abrirlo para empezar si está bien empaquetado, como pueden ver tiene su caja y aparte tiene estas cosas de burbujas, de hecho mis sobrinas ya había platicado de ellas, me los pidieron, pero les dije que me tenían que esperar poquito porque tenía que hacer un vídeo y más que nada por eso ahorita les voy a quitar esta cosa, ya salió súper fácil y otro navajazo, la verdad es que hay que aprovechar las ofertas, no siempre se vayan con los primeros precios, inclusive con gente que vende en facebook, en grupos, siempre pregunten, ojo ya que si tienen dinero no les importan los costos y lo que quieren es la pieza, pues adelante, ahí si no se discute nada, ahí podemos ver, ahí ya se ve un cartoncito, ahí ya pueden ver de qué serie es, vamos a poner por aquí, y pues básicamente es más papel y vamos a hacer un lado la caja, y ahora sí amigos, pues el cartón no se ve doblado, aquí es simple vista, vamos a quitarle estas burbujas, y aunque esté doblado y con el tiempo ya saben que nos gusta liberar las piezas, ya pudieron ver qué es, y se los muestro, así me sorprendió, aquí tiene un ligero doblón, la verdad es que no afecta en nada, qué bonito JET amigos, la verdad es que es una compra que ya tenía tiempo buscándolo, ahí podemos ver, Modern Classics, no recuerdo en qué año salió, si el 2020, 2019, bueno aquí dice, hay que buscar la fecha, 2020 amigos, entonces salió a la venta en el 2019 me parece, los que ya tienen esta pieza, primero díganos cuánto pagaron, si la encontraron en tienda, yo creo que en su momento fue de las más buscadas, una porque es un Volkswagen, porque es un JET, porque es el modelo MK3, les platico un poquito, en esta página Shopee, yo ya la conocía más, nunca la había utilizado, y cuál es el punto, al ser cliente nuevo, la propia página te da 50 pesos de descuento, ahí es un punto, yo ya tenía de entre 50 pesos de descuento, punto número 2, ciertas tiendas de esta página, también te dan descuentos, que 30 pesos, que 10 pesos, que 50 pesos, X número de descuento te pueden dar las tiendas, a veces te lo limitan a una compra mínimo de 100 pesos, 200 pesos, que se yo, esta pieza estaba, yo la he visto desde 300 pesos, 250 pesos, 280 pesos, hay algunas tienditas que te lo dan hasta en 350 pesos, y la verdad es que hasta aquí en México, o ya sea, aquí en Guadalajara, por lo menos en el cultural, creo que cuesta entre 300 y 350 pesos, creo, no estoy muy seguro, ustedes solamente van a saber en cuánto lo han visto, yo lo vi, hay una página en 270 pesos, aproximadamente, menos mis 50 pesos, que ya me había dado la página, menos un descuento de 30 pesos, que tenía la propia tienda, yo terminé pagando 174 pesos, que son casi 9 dólares, aproximadamente, con envío gratis, sí amigos, envío gratis, ¿cuándo lo compré? yo lo compré el 22 de febrero, al día de hoy que estoy grabando el video, es 11 de marzo, aproximadamente 20, 22 días, 21 días más menos, es más o menos siempre lo que tarda los productos desde China, o por lo menos de aquel lado del charco, como pueden ver, siento que hice una compra excelente, un precio excelente, y la verdad es que me llegó bien, y si me haya llegado mal, pues no pasa nada, lo abrimos, como me llegó bien, pues ahí lo vamos a tener colgado un ratito, cuando decidamos hacer su debida liberación, pues amigos, es un video muy corto, espero les haya gustado, siempre busquen otras opciones de cómo comprar sus Hot Wheels, que tanto les gustan, a los mejores precios, es el único consejo que les puedo dar, recuerden, no olviden suscribirse, apoyarme con su like, nos estamos viendo en nuevos videos, recuerden, mi nombre es Lalo, y este es su canal, Rookie Wheels.